hola buenas mis queridos suscriptores pues aquí vengo con otro vídeo blog nuevamente a visitar a beatriz murillo esperemos que la encontremos pues esta vez este vengo con unos invitados especiales son unos bellos turistas que vienen pero nosotros respetamos su privacidad pero aquí vienen acompañándonos porque quieren conocer a beatriz murillo y quieren ver si le apoyan allí con una venta cita verdad comprarle algo allí esperemos que la podamos encontrar ya nos estamos acercando al puesto de beatriz murillo vamos a ver si la podemos encontrar si está trabajando porque a veces ella le toca moverse pero ahorita vamos a ver bueno pues aquí vamos de regreso porque fíjense que lamentablemente no pudimos encontrar a beatriz murillo y han venido ahí unos turistas que querían conocerla querían ver ahí el puesto de su trabajito verdad que a través de nuestros vídeos la han podido ver y querían ver allí en que la apoyaban en una compra que querían hacer para eso personal de ellos pero lamentablemente no pudimos hallar a beatriz murillo pero en otra ocasión va a ser primero dios así luces y pues miren si los el centro de san salvador ya aquí saliendo ya hay aquí de las alrededores del mercado central de san salvador este aquí vamos de regreso para la plaza ya sabemos que este día no hay combo verdad miren qué bonito es el camiso morado mira me fascina ay a mí me fascina el morado vino qué bonito todo y pues allá pueden observar está la biblioteca pinaes esta galería central aquí el puesto está el mercado de sagrado corazón allá está la iglesia de sagrado corazón de sagrado corazón y el mercado y pues yo me dirijo nuevamente para la plaza libertad miren así luce la vida es aquí miren qué bonito de día guau lo veo lo veo y digo qué bello nuestro querido el salvador qué bonito ver esta biblioteca enorme grande ver que puedes andar tranquilamente y con bastante seguridad qué bonito es hoy están sonando las campanas en iglesia catedral miren qué bonito guau llegamos a acabar la hora cada hora suenan las campanas aquí en la iglesia catedral miren ve qué bonito está cantando sonando perdón ahí las campanitas de la iglesia catedral que es esa ahí está la iglesia catedral hermosa la iglesia catedral como ustedes pueden escuchar allí qué bonito qué bonito y allá tenemos el palacio nacional qué bonito está todo de verdad qué bonito miren qué bonito ya cada hora suenan las las campanas aquí en la iglesia y pues así está miren qué bonito asoleado en esta tarde ya está el solito bueno pues si nos dirigimos para la plaza libertad y vamos señores es un día muy asoleado el sol me pega el sol acá no olvido ponerme los lentes pero aquí vamos de verdad querían conocer a beatriz qué bonito es esto allí entonces este me dijeron dónde quedaba el puesto de vea y pues yo allí les dije si gusta lo llevo para que conozca claro que sí me dijeron aquí ya vamos porque queremos ver ayer este saludarla ella y pues arrancamos y nos fuimos y pues por respeto verdad porque acuérdense que hay este este turista verdad y suscriptores que vienen aquí a a conocer en nuestro bello el salvador pero no les gusta salir en cámara entonces este ahí venía platicando con ellos ellos venían este día ya ellos el domingo se regresan nos visitan desde las vegas nevada y ya el domingo se regresan y este día venían por dos razones una era venir a ver a los bailarines y a los combos y a bailar disfrutar un ambiente una tarde y se tomaron a la sorpresa que no había en combo van algo triste por eso señores ellos van triste me dicen porque no hay combo entonces de ahí me dijeron la otra es que queremos conocer a beatriz murillo hemos visto sus vídeos queremos ir a ver el puesto de ella ver este si comprar mi esposa algo allí entonces guau nos hemos venido a venían conociendo allí bien bonito como ven el cambio verdad porque este se ve el cambio aquí en el centro histórico y nos dicen bueno pues ya que no hay baile pero si vamos a ver ahí a beatriz y que creen pues no estaba ya había cerrado porque dicen que este día ella cerró a las tres de la tarde así que aquí vamos de regreso para la plaza y estuve conversando con ellos me dio un gusto conocerlos allí a los esposos allí a todos los familiares aquí que han venido de las vegas nevada gracias por visitar nuestro bello país y pues hicimos lo que pudimos pero primero dios que en una próxima que ustedes puedan regresar este puedan tener eso verdad de ver porque si van algo así nostálgico que se quedaron con eso dijo que le habían planeado de hecho se vinieron hasta en uber no quisieron venirse sin carro para aprovechar aprovechar la tarde aquí en la plaza libertad y conocer a beatriz pero así estamos en una próxima primero dios que ellos vengan y nos visiten este que puedan ver eso y puedan conocer a beatriz porque querían conocerla también en persona y pues así está la cosa nos vemos en un próximo vídeo y bendiciones ahí a los turistas hasta las vegas nevadas aquí vamos ya y vamos pasando esta es súper selecta está ya una otra entrada para llegar aquí al parque libertad y pues aquí está el famoso pollo campestre en este lado de acá y aquí estamos gente es una tarde de mucho calor mucho calor mucho calor aquí en la plaza la verdad pero aquí vamos miren así están las calles y la seguridad como pueden ver aquí habían antes de este cómo se llama bastantes puestos de ventas aquí no se podía pasar aquí donde voy caminando antes no se podía porque todo estaba lleno de puestos en todo esto acá de las personas verdad que tenían su venta cita pues las han reubicado en otro lugar para que quede libre para la zona peatonal que quede libre para todos nosotros para que podamos caminar así libremente verdad por eso han reubicado todos los puestos y pues llegamos mi gente llegamos a la plaza libertad de este otro costado del lado donde pasa el combo de la barbarita así que aquí estamos y pues llegamos a ver qué tal así sigue aquí la plaza muchas muchas personas la verdad mucha seguridad y pues hay las palmitas que bonitas bendiciones a todos